Hay algunas dimensiones que es mucho más profunda que este yo que está en cada persona aquí en este momento por este tiempo. Todos tienen una historia y tú tienes una persona, eres una entidad condicionada. Es algo más allá de esta entidad condicionada. El yo que el Buda llama el yo del otro, aparte del hecho de sufrir, hay otro muy importante de la enseñanza en la que en sí la irrealidad última de este yo, la irrealidad última de este yo, que también fue Jesús lo que hizo, pero que generalmente las iglesias y los teólogos lo pasan por alto, porque Jesús dijo literalmente, hay otra pequeña cita en la que estoy seguro que en realidad dijo literalmente, niégate a ti mismo. Pensé que el Buda dijo que en realidad fue Jesús. Niégate a ti mismo significa, ¿cuál es el punto de negarte a ti mismo, a tú mismo, que es real? Tiene en sí una realidad última sustancial, negar algo que es real, no tendría sentido. Pero niégate a ti mismo, dijo, porque está de acuerdo con el Buda, que esta identidad que la gente lleva consigo, es en última instancia una ilusión. Hay algo más profundo que es, más allá de eso cuando Jesús dice, niégate a ti mismo. Lo que realmente significa es, reconoce la irrealidad de ti mismo. Eso es lo que es negarte a ti mismo, reconocerlo en última instancia. Esto no es quién o qué eres. Sí tienes una cierta función que en sí es parte de quién en sí eres en tu interior, en el nivel de las formas. La forma física, la mente, la psicológico. Bueno, todo eso lo llamo la identidad de la forma. Todos tenemos una identidad, un cuerpo, y la forma física lleva a una mente que eres tú como esta persona en la que puedes pensar. Hablamos siempre de emociones que van condicionadas por el pasado y cualquier cosa que te haya sucedido en el pasado te condiciona para convertirte en esta persona hoy. En particular, hay algo mucho más allá de esta identidad condicionada. Y llegamos siempre a la conclusión de que lo que hay detrás y es posible que se puede más allá profundizar tu sentido de quién eres más allá de este sentido personal de ti mismo. El yo sensorial que todavía está ahí, pero ya no lo has consumido. A diferencia, y en diferencia es muy importante, descubres algo que está aquí, que es mucho más que ellos de los que están en el sentir. Estoy hablando y estoy profundizando que hay una dimensión en ti que trasciende todo lo que está dentro de la persona como tú mismo, porque hay una dimensión más profunda, podríamos decir más alta, pero prefiero, no importa cuál utilizar y qué palabra utilizar en este momento, más alto podría ser sacarte de ti mismo aquellas ideas de que estoy buscando algo allí, arriba, que venga hacia mí, superior, pero es mejor ir hacia adentro e encontrarlo en tu dimensión mucho más profunda que tú mismo, por supuesto. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, accedemos a eso cuando descubrimos ese sentido del despertar, es decir, podríamos decir el que despierta del no dormir, no, es el despertar ordinario, cada mañana te despiertas, abres tus ojos y te das cuenta que hay un cambio significativo en tu estado después del sueño, porque el llamado estado despierto en la mañana de repente, ¿qué hay aquí? ¿qué hay? pero estás en sí en un estado de sueño porque estás soñando o tal vez estás en el estado de sueño sin sueños y luego sales de eso y te encuentras de repente que te despiertas de las tradiciones espirituales usadas para señalarte siempre al otro para despertar es similar pero mucho más alto que el despertar del sueño el despertar ordinario del sueño que te sucede en cada momento y cada mañana hay otro despertar que es el despertar fuera de lo común nivel de conciencia podríamos llamar inconsciencia espiritual hablando que se identifica con el condicionamiento de su emoción mental se identifica con cada pensamiento con cada emoción que surge y tiene sus manos hoy Dios mío no hay nadie allí que pueda decir oh ¿qué es ese pensamiento? ¿qué es la facultad de presenciar? no existe no hay conciencia no hay presencia cuando estás en las garras de la corriente condicionada de tu pensamiento y emoción como podemos decir a ver la gente dice la gente dice pienso como si estuviera en una opción pero la mayoría de los humanos en él no hay conciencia suficiente para buscar conciencia cero lo cual es presencia no hay porque cuando sales de tu pensamiento y tomas conciencia de tu pensamiento estás como en un río embravecido que te arrastra y te hicieron infelices porque muchos de estas cosas te hicieron muy infelices te arrastran hoy que hago que voy a hacer oh dios no aguanto más no aguanto lo que va a pasar mañana y lo que pienso que debo pensar que va a ocurrir que como puedo hacer no voy a dormir ahora como descanso como voy a resolver este problema mi problema mis problemas muchos humanos se identifican muchos humanos se identifican y principalmente por sus problemas que llevan y los llevan a un psiquiatra o a un psicoterapeuta tratando de deshacerse de ese pensamiento o de su problema pero hay otro lado no quieren hacerse rico por este estado la identidad cada psicoterapeuta sabe que se llega a una etapa en que los humanos se resisten y no quieren dejar ese pensamiento y todos lo saben si la identidad de los problemas tengo mis problemas familiares no voy a dar paso a eso desconocido como puedo ser tan infeliz que puedo hacer soy en una ilusión estoy en una ilusión todo esto en la antigua india en las antiguas creencias o enseñanzas espirituales de la india diferencian entre los estados de conciencia y diferencian el sueño sin sueños bueno no nos gusta esto pero se remonta a ciento años de atrás que descubren que si el sueño sin sueño el estado de sueño es el segundo estado de conciencia el tercer estado la vigilia normal pero incluso la vigilia normal tiene diferentes niveles pero se deja aparte la vigilia normal y lo llaman la fuerza de estado de conciencia creo que en sascripto se llama tabo o el cuarto que es el estado del despierto que es el estado el que no ya no tenemos identificación con la corriente de todo el pensamiento que ocurre y que te atrae hacia ese pensamiento y te absorbe tu conciencia continuamente existe en sí la capacidad de ser consciente de tus emociones y de tus acciones y pensamientos porque existe la capacidad de salir de la corriente de pensamiento que crece cuando ese surge vas a descubrir en tu vida que el comienzo de tu despertar para algunas personas es el comienzo del despertar que de repente te das cuenta de los pensamientos que siguen adelante en última instancia son aquellos pensamientos en lo que quien uno está más allá está detrás de eso no se define fácilmente pero puedes definirlo en absoluto cuando intentas usarlo como puntero para que puedas sacar tu conciencia de la corriente de pensamiento separarlo hasta cierto punto en que vas a ser capaz de ser consciente de este tipo de cosas haciendo que tu mente sea capaz de lo que está haciendo con tus emociones sin estar totalmente identificado sexual 폭 seible con tus emociones y imagínate de la corriente ii y estamos cerrada cariños de la corriente y las con ando Gracias.